Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite que en este caso les voy a traer una partida de Squad Random que me hice pasar por Noob y terminé ganando la partida, ellos murieron todos, quedé yo solo y la pude ganar al final y creo que les puede gustar mucho a ustedes, muchísimas gracias a todos por el apoyo en el canal todos los videos de Squad Random, bueno, la mayoría que me hago pasar por Noob llegan a más de 2000 likes muchísimas visitas, así que muchísimas gracias, quiero decirles rápido que si están viendo este video les gustan los videos de Squad Random y eso y no están suscritos a mi canal suscríbanse que estamos a nada de los 50.000 suscriptores y es una locura amigos así que eso, si no están suscritos, suscríbanse que no cuesta nada y me ayudan muchísimo también decir rápido que todo esto que ustedes ven en Youtube, la de Squad Random, todo pasa en Twitch que es CodeGamingTV, así que pásense por ahí que está en la descripción que hago muchas horas de stream y yo creo que la podemos pasar bastante bien rapidito también, yo siempre cuando estoy en directo, por si se quieren enterar, aviso por Twitter y después por Instagram, así que síganme que también está en la descripción que por ahí aviso, subo una historia o hago un tweet, ok, por si se quieren enterar así que eso amigos, muchísimas gracias a todos por el apoyo, es increíble déjenle un buen like si quieren más, comenten el video que les pareció y eso amigos, los espero en Twitch que seguro voy a estar en directo cuando estén viendo esto así que nos vemos gente, chau a mí me dijeron que si querés ganar sí o sí tenés que ir a pisos picados, ¿es verdad eso? no lo sé ok, entonces vamos vamos acá, acá vamos ahí donde marqué vamos, a la derecha está alejadito, podemos lutear tranquilito y vamos a intentar ¡eh! ¿y ese que grito hay atrás, quién es? no, no, eso no, acá ¿qué le están pegando? no, acá gritan, acá rato gritan ¿qué están cuando forman ahí? ah, no, sí, algunos ah, pará, ¿cuánta gente hay ahí? está en un ciber ahora internet oye, ve, ve a uno, ve a uno, ve a uno oye, ojo el piojo, ojo el piojo que hay mucha gente, me viene uno arriba le di una ¿uno muerto? no, no, todavía, todavía, pero acá también, a mi costado no va a estar está, pero no te muestre, no te muestre, cabeza no te muestre escondete, cabeza le di otra ¿otro muerto? remátalo hay otro, no, hay otro escondete, también, le di otra a ese ¿lo mataste a ese, pisco? hay otro, hay otro ya te lo dije lo maté, lo maté, lo maté lo maté, lo maté buena, 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 buena vamos arriba al team, vamos arriba al equipo, viejo tenía franco, no vamos screen, ¿vos sos buenísimo jugando? contame un poquito más o menos, más o menos ¿más o menos? ¿y por qué te has tirado en el piso pidiendo ayuda? porque estaba de cerca y tenías a franco ah, ok, perdoname, perdoname yo soy muy noob, amigo soy muy noob, estoy aprendiendo a jugar no, que no, 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 no no, no soy el mejor jugador ¿y lo dices? dáale amigo que es nuestra chance de ganar, ésta se gana viejo se gana ésta o no pico contame depende si es fumado o marivano o no ¿Qué? ¡Drogadicto! Pero para, ¿vos fumás? No, yo te lo digo a ti Que parece muy animado Y no... No, yo no fumo, man ¿Alguien tiene vendas? ¿Cómo me vas a decir que fumo si tengo 12, man? 12 años tengo y me vas a decir que fumo No falta de respeto, eh Son 14 ¿Y vos alguna vez te metiste un churro para adentro? Yo no ¿Por qué no? Yo no... No estoy de ese ambiente, mejor dicho ¿Cómo que de ese ambiente? ¿Pero probaste? No, nunca, nunca Man, nunca pruebes eso Porque si no, ¿sabes que te va a pasar? No Va a dejar de jugar Fortnite Si lo probaba, va a dejar de jugar Fortnite, te lo aseguro, man Le pasó a mi hermano Ay, ya... Y Fortnite que es lo más lindo que hay en esta vida ¿O no? Ah, acá abajo hay un Franco de caso ¿De caso? Caso cerrado La vida no ha terminado ¿Dónde está el caso cerrado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Escrim ¿Qué, qué? ¿Dónde está el caso cerrado? Ah, está... Ah... Estás alejado ya Bueno, ya está, no pasa nada, no pasa nada, tranquilo, tranquilo Tranquilo que yo... ¡Yo me la banco! Eh, hay que ir a zona porque nos viene la zona y nos va a matar Tengo balas y las cofras se sacan Acá está la nueva arma, acá está la nueva arma ¿Qué nueva arma? ¿La P90? Sí, sí, ahí está, la dejé adentro, está arriba en el techo Ah, no, ah, no, ¿cómo vas a dejar esa arma, man? ¿Vos sabías que es esa arma? Es la arma preferida de... de Nike 30 De a... no, mentira Es la arma preferida del Rubio Esta, mío Así que nunca la dejes ¿Me escuchaste? Hey, Scream, ¿vos cuántas victorias magistrales tenés? Ah, tres ¿Tres en total? Sí ¿En solitario? Ah, dos en solitario y tres en squadron Pero no tenías tres en total Ah, no, pero pensé que te habías notado por squadron, como estamos en squadron En squadron Claro, claro No, 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 digo en total, entre todas, dúo, solo y squad, ¿cuántas tenés? Ah, cinco Tomá, Tomá, Scream, Tomá, Scream, ponete esto, Scream, ponete eso, dale Ponete eso porque si no vas a morir rápido, amigo Me dijo el Rubius que siempre da escudo a los compañeros Eh, vamos a buscar un autito, ¿te parece la idea o no? Ah, hace mucho ruido ¿Y qué pasa si hace ruido? Saben que vamos a estar cerca de ellos ¿Pero vos jugás a campear o jugás a rushear? Ah, a ver, intercalado, intercalado ¿Sos agresivo o sos camper? Ah, ¿cómo se puede decir? Decí la verdad Decí la verdad, que te acerque el corazón Eh, yo espero primero que se maten Y creo que sí, se lo puede decir camper ¿Camper? Creo que sí ¿Ahora qué me voy a poner esto, si te parece? Si me esperás un poquito Me voy a poner Andá a agarrar el autito que hay ahí, no importa Vamos a buscar gente Porque para aprender a jugar hay que buscar gente ¿Sabías eso? O vos ya sabés jugar ¿Vos sos pro? Si uno está disparado, mira Eh, amigo, ¿me escuchás? Un auto, un auto, un auto Acá tengo uno, mirá, mirá, mirá Vamos, vamos, vamos Subiros, subiros Subiros, subiros Joder Yo no sé que era horror Coger, coger Ahí está Escucharme Eh, ¿Vos sos pro player o no? Contestame, Scream, no me ignores, flaco ¿Vos, Pico, me escuchás? Estás hablando con un adulto, amiguito ¿Sos pro player o no, pico? Yo soy la verdad Eh, ¿Qué tenés ahí atrás, boludo? ¿Un aeropuerto? Estás saliendo del campo, ¿sabes, no? Eh, tenés un aeropuerto ahí atrás, amigo Cuidado que te cae un avión encima Ok, acá nos quedamos, eh Acá nos quedamos Cuidadito, cuidadito Cuidadito de lo este, eh Eh, me está dando un poco de miedo Esa que está gritando ahí atrás No sé por qué Me está dando miedo ¿Vos, Pico, cuántas victorias magistrales tenés? No sé por qué ¿Cuántas? 19 19 19 ¿Cómo tenés tantas? Mato Dos pros ¿Listo? No, creo Porque hoy estoy en un parqueo Vamos a la zona, si te parece Pisco, vos que sos medio bueno Bueno, que sos pro player, para mi sos pro player, perdoname, pero para mi sos pro Para mi que sos pro ¿Puedo decir que vos sos pro? ¡Pol! ¡Pol! ¡No! ¡Ayudame pro player! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Avisen antes! ¡Ay! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¿Dónde está? ¡Ay! Muerto, 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 tranquilo, tranquilo Tranquilizaros, joder, tranquilizaros Está todo calculado Tranquilizaros, joder Solo era uno nomás Ustedes tranquilizaros, tranquilizaros Oye, oye, arriba, 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 la 152, la 152 Deja de poner graffiti, amigo, que vamos a morir Se nota que sos pro, que boludeás, flaco, ¿eh? Se nota que sos pro, ¿eh? ¿Por qué boludeás así, boludo? Estamos jugando en serio, man Es mi primera partida Fortnite Se nota, milagro ¿Cómo? Que se nota ¿Cómo que se nota? Se nota Se nota que sos pro, disparar todo Se nota que sos pro, disparar todo ¿Y por qué tiene que ver eso? ¿Qué? No, bate ¿Disparaste vos? No, amigo, no, 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 no Gracias, si decís que construyo bien yo ¿Es que hay un perro cruza con humano ahí o qué? Mirá, mirá, allá están, allá están Le di, le di No, amigo, no, no, no Nos viene la zona, viejo Vamos a morir, listo, ya está, perdimos Perdimos, es así Pisco, esta se gana o no? Pisco Está ahí, Pisco, cuidado, Pisco Pisco, mirá cómo construye Pisco, eh, increíble, viejo Muerto es... ¡No! Lo maté en el aire, man Eran res, eran res, uno está arriba No veo nada No veo nada A zona, primero veo No, no veo nada No, pisco murió, man Pisco murió, man No está, asustado Pisco murió, viejo No me lo puedo creer No tengo ni materiales, en serio ¿Cómo moriste, pisco? Ah, sí, me disparó y me morí Bueno, el chavo viene No, pará, pará, Pickle, por favor El otro ahorita me mata, ah, ya lo vi No tengo ni material, eh No, hubiese de robarme, nada más No, al Scream No, 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 no Dios, amigo, no Dame un segundo, dame un segundito Scream, escúchame ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir para ganarla? No lo sé Pero pronto se va a cerrar No lo sé ¿Y vos, pisco, que sos pro? ¿Dónde tengo que ir? Ni idea ¿Cómo que...? Dale, man, por favor Díganme, boludo Yo no quiero ver cómo está así, eh Apúbrete Acá no, porque por acá se va a cerrar Sé que juegas mejor que yo Pero te pido un versus para A ver... A ver en qué puedo jugar contigo Que me pedís un versus ¿Qué querés jugar contra mí? ¿Por qué querés jugar contra mí? Hay un patio de juegos ¿Pero por qué, man? ¿Me querés humillar? El día voy a hacer yo, pero quiero practicar contigo Ya me quiere humillar este, ¿viste Scream? Me quiere humillar, ¿viste? ¿Cuántos quedan? 6 Ah, man, cómo me gustaría que estén ustedes acá Así ganamos la partida, viejo Puta madre, man No puedo creer que estoy solo, viejo Siempre que quedo solo ¿La campeo o rolleo? ¿Qué es mejor? Campea, no ¿Campeo? Ajá Aunque no eres el único que está solo Campeo acá Hay un escorron entero y hay uno más igual que está solo, tengo El que escapó ¡Mirá, mirá, mirá eso! 78 Sí, por eso te digo Campea nomás, campea, campea ¡Eh, eh, eh, eh! No, 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 no El mouse Me anda mal el mouse Ahí está, son dos Ya ahí todos subidos Tomaste uno, tomaste uno Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya está muerto, está muerto ¡Muerto! ¡Woohoo! ¿Aceptan mi versus? ¿Aceptan mi versus? ¡Bueno, GG, chavales! ¡GG! ¡Agréenme, agréenme que lo acepto! Se fueron a la mierda de ruta, boludo